Hola, este es un video tutorial para mostrarles los mejores Warpuppers para nuestra PC Primero nos vamos a este link que va a estar en la descripción del video Es un link de Megabloat Lo vamos a descargar de esta forma Aquí nos va a aparecer un código Le vamos a dar el código que dice ya en este cuadrito Le damos Enter Y esperamos 25 para los que estén registrados Y 45 para los que no estén registrados Por lo que ya estoy registrado me va a 25 Esperamos los 25 segundos Este archivo apenas pesa 25.66 MB Ahí no es nada Le damos descarga normal Y le dan guardar Yo lo voy a encancelar porque ya lo tengo Después que ya lo hayan descargado Deja para hacer a Estarchio WinRack El que no lo tenga pues también va a estar en la descripción del video Bueno entonces lo vamos a descomprimir Le damos clic derecho y extraer aquí Vamos a ver para que se extraiga Nos saldrá esta carpeta Y aquí nos aparecerán todos Wordpapers Pues estos tipos de imágenes Aquí son los de Wordpapers Aquí son los de Wordpapers Aquí los de Windows Aquí los de WWW Bueno, ustedes eligen el que ustedes quieran Esto es todo Y hasta el próximo tutorial Bye